Piku no, mi hijo No, no Es peligroso, no se tiren Dejen de hablar tan, por favor Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal El día de hoy voy a ser padre de estas dos criaturas Yo le dije de ese video, ¿verdad? No, mentira Luisa me lo dijo Yo le dije que hoy Va a ser rollo Ah, sí, es cierto, fue piculincito, claro Es verdad, sí, ¿no? Es verdad Así que chicos, espero que Espero que sean dos Bueno amigos, este video No va a ser nada fácil, es el papá de piculincito Está muy loquito, Luisa Está muy feliz porque vino piculincito ¿Quién va a ser nuestra mamá? Nicole, bro, ahí vino Nicole Es una broma, amigos Empiecen dejando un like en este video Suscríbanse porque no va a ser nada fácil Y empecemos con este video Nos vamos de paseo Bueno Luisa y piculincito Bienvenido en mi video El día de hoy ustedes van a ser mis hijos Espero que se... No, no, no Entonces, como les decía Van a ser mis hijos Y espero que se porten muy bien Porque si no... Ok, basta No da más gracia, bro La gente no se está riendo Está diciendo que es cringe Ustedes van a ser mis hijos Y espero que se porten bien Porque si no, no sabes qué va a pasar Mando a toda la gente Que vayan a cancelarlos a sus instruments Ok, amigos, esto va a ser muy raro ¿Sabes qué? Me gustan los sonis ¿Los sonis? ¿Qué se sobró? Lo que le gusta Ah, los sonics Cuentranlos todos lo que sea Oye, amigo, ¿sabes qué? Te voy a regalar los sonis Dejen de hablar tanto Por favor ¿Conocó a Brian? ¿Viste los videos? ¿Cómo se lo compren? ¿Qué Brian? La de Scovichi Ah, sí Es tu hermano, ¿verdad? Es tu hermano, sí Amigos, llegamos a la primera parada Luisa, ¿dónde estamos? Estamos en el marejón Amigos, miren este lugar Qué increíble Una paloma enorme Hijos, acá por favor Acá, hijos Tengo una mala noticia Esa paloma nos va a comer Ahora, yo soy la paloma Bueno, chicos Así es como Es ser un buen padre ¿Quién quiere comer? ¡Yo! ¡Un helado! Un helado y comida también Hay que fortalecer a los músculos Yo quiero un helado ¿Un helado? Sí Y además comida también, ¿no? Y tomar agua ¿Sí? ¿Vamos? Chicos, vamos a comer Cortinilla Boom De Yando a Comer Por favor, gracias Papi, papi ¿Qué? Ábrele la puerta para Luisa ¿Por qué? Porque le crema los pies Ah, ok A ver Ahí está Adelante, hijitos Cuidado, papi Ok, hijos Hemos llegado A la pirámide Es una pirámide bastante famosa Acá en What's up, what's up, what's up Bicu, no Mi hijo ¿Quieren que te compre algo? ¡Quieren! ¡Venga, venga! ¡Venga, Bicu! ¡Aca, acá! Ok, primero vamos a irnos al barco Para irnos al barco Porque si no, no pueden comer helado Ok Vamos en los jueguitos Vamos a irnos por el tobogán Es mucho, no, no Es peligroso Amigo, siento que este tobogán Es muy, muy grande, ¿no? Me tiro yo primero, ¿va? Ustedes no se tiran, ¿va? Yo me tiro solo Hijos, esperenme acá Ustedes no se tiran, ¿va? Yo me tiro solo Y si me hago mierda Ustedes se tiran atrás mío, ¿va? ¡Uf! ¡No, no! Es peligroso Casi me rompo el culo No se tiren Ok, amigos Este tobogán es más tranquilo Va ¡Facito! Ok, mis hijos Les traigo un regalo el día de hoy ¿Saben qué es? ¿Qué? Miren esto, ¿eh? ¡Ahí, mirá, Bicu! ¡Mirá! Yo quiero hacer una Yo quiero hacer una ¿Eh? Yo quiero hacer... Yo quiero hacer... Yo quiero hacer... Yo también No, esto es mío Mentira Listo No, Pico, no sabe ¡Listo! ¡Ole! Padre por un día Hijo Te traje a un lugar muy especial ¿Le muestro a la gente? ¿No estamos? Inos Chico, grabamos con el celular Porque no me dejan grabar acá adentro Pero no importa Estamos en los brincolines Miren Iván, tiene 30 años, mírenlo Me estoy divirtiendo mucho, amigos Nunca uno es suficientemente grande como para venir a un trampolín A un brincolín ¿Verdad que soy el mejor papá del mundo? Sí ¿Más que tu papá, Jera? ¿Eh? Decí que sí, bro, dale Hija, ¿te estás divirtiendo? Sí Piku, agarra el celular Agárralo, agárralo Tomá ¿Te gustó, hija, el trampolín? Sí, pero no quiero caminar ¿Vamos a comer helado? Sí ¿Sí? Chicos, no saben el calor que está acá Mucho calor, pero es un gran día Estoy pasando muy bien Bro, ¿qué pasa? ¿Un problema? Sí ¿Cuál? Que eres el mejor youtuber del mundo ¿Qué? Que eres el mejor youtuber del mundo Gracias, bro Te quiero mucho, bro, en serio Te quiero mucho, pero vete Por favor No, mentira Bumscar, por favor ponerme cara de ardilla A mí de payaso Hijitos Como fuimos a los trampolines Y están cansados Y Sebastián tiene hambre Les compré un helado a cada uno ¿Quién quiere este? Yo ¿Este tú o tú? Yo ¿Tú? No Espero que lo disfruten Que les guste mucho Y nada, son 50 pesos de cada uno Después no van igual Cuando cobre lo del AdSense ¿Me lo pagás? ¿El helado? ¿Sí? Gracias, bro No, pero no se come la cuchara Esto se come nada más Así, mirá Ahí está A ver, pico A ver, a ver Viene el avióncito ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Padre por un día Hola No se ve, pero se dicen riendo Estás con cara de enojada Por si no se acordaban ellas, Frida La prima de Luisa Y tú también son la prima de Luisa La hermana de Luisa ¿Viste cómo sé? Es la hermana Miren, la cara es igual a Luisa Miren Guau, Luisa Luisa Luisa, ¿ella es tu mamá? ¿O tu hermana? Mi hermana Ah Guau, miren lo que me acabo de encontrar Unos patines de Leslie Polinesia Guau Qué cool Los polinesios están a otro nivel Es increíble ¿Quién quiere patines de Leslie Polinesia? Padre por un día Bueno amigos Les tengo muy malas noticias Este video va a quedar por acá Sí Ya se va a ir Sí, se va Luisa ¿Te divertiste siendo mi hija hoy? Sí ¿Sí? ¿Quisiera que sea otro video así como este? ¿Sí? Pero con una chica Yo con una chica Y siendo los papás de ustedes ¿Sí? ¿Jalás? ¿Jalás? Bro, ¿eh? 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 Bueno, Luisa Te quiero decir que te quiero mucho Espero de verte pronto de nuevo Una sola con Luisa Porque yo lo hice con ella y contigo Y yo hice yo contigo Bueno, en fin Amigos Luisa, ¿puedo dejar tu Instagram? Para que te sigan Acá está el Instagram de Luisa Vayan a seguirla Link en la descripción Y acá está el Instagram de Picurincito Ambos han participado en este video Así que vayan a seguirlos a los dos Amigos, acá está mi Instagram Fede y Vigione Vayan a seguirme también Y acá están todos mis vecinos También vayan a seguirlos Espero que le hagan gustado este video Espero que este video Llegue a unos 300.000 likes Porque sufrí mucho Cuidando a todos los niños Estoy tritito transpirado Pero bueno, valió mucho la pena Y Luisa Vamos a regresar pronto Para verte de nuevo, ¿sí? ¡Sí! Amigos Los amo con todo mi corazón Y nos vemos mañana con un nuevo video Suscríbanse Suscríbanse en serio ¡Chau! Tchau 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 Gracias por ver el video.